Hola a todos y bienvenidos. Hoy he elegido un tema que se llama Bella Ciao. Es un tema italiano imperantiguo que se ha puesto muy de moda ahora por la serie de la casa de papel y tiene una peculiaridad que es que es muy sencillo, muy muy sencillo. Tiene tres acordes, aparte de esos tres acordes hay un la séptima, que incluso si eres de un nivel muy bajito, muy bajito, lo puedes omitir y en vez de la séptima, dejar la menor y no pasa nada. Así que vamos a empezar con la canción. Bueno, como entiendo que es un tema que para principiantes voy a explicar el ritmo, que es un ritmo sencillo, sencillo, para ir comenzando a hacer algo con la guitarra. Vale, ponemos el acorde de la menor, que es el primer acorde que encontraremos en el tema. Y entonces, vamos a estar utilizando el pulgar con la quinta cuerda. Y luego el dedo uno, dedo dos y dedo tres, índice medio y anular, van a encargarse, respectivamente, de tercera, segunda y primera. Y vamos a tirar de las tres cuerdas a la vez. ¿Cómo hemos hecho primero? Quinta cuerda. Y hemos tirado de las tres cuerdas, luego alternamos con la sexta cuerda. Luego la quinta cuerda, sexta cuerda, así sucesivamente. Mientras estemos en el acorde de la menor, usaremos la quinta y la sexta. Cuando cambiemos a mi mayor, usaremos también la quinta y la sexta cuerda. Y cuando cambiemos a re menor, usaremos la cuarta cuerda y la quinta cuerda. Un poco más rápido sería. Si eres principiante, lo mismo, esto te cuesta mucho trabajo al principio, o sea que antes de ponerte con la canción, puedes ir practicando simplemente acordes y el ritmo. Y bueno, la canción en cuanto a estructura es bastante sencilla, bastante simple también. Entonces, lo único raro que tiene es una parte que en esta versión dan ciertos golpes, que se tocaría así. Y ya está, con esto hemos terminado el vídeo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si te gusta el canal, suscríbete. Y venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! Chau! Chau! ¡Gracias!